Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Mi nombre es Atna Hernández y le invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos El papel de la juventud en la lucha revolucionaria, así se tituló la conferencia que reunió a más de 400 estudiantes en Veracruz Vamos con la información completa Como parte de la formación que el movimiento antorchista viene realizando dentro del sector estudiantil En este día se llevó a cabo la conferencia titulada El papel de la juventud en la lucha revolucionaria Que impartió Minerva Salcedo Vaca, integrante del comité estatal de esta organización en el estado de Veracruz Más de 400 jóvenes se dieron cita a esta conferencia Todos ellos estudiantes de las escuelas que el movimiento antorchista ha fundado en la capital del estado En su ponencia, Salcedo Vaca destacó que hoy en día el país atraviesa por una situación de crisis social Esto derivado del actual modelo económico que ha llevado a una injusta distribución de la riqueza social Y que la inmensa mayoría de los mexicanos no tengan las condiciones necesarias para vivir Dijo que el país necesita de hombres y mujeres bien educados políticamente Que conozcan las causas que han originado y llevado al México a la desigualdad social Y con sus conocimientos contribuyan a generar el cambio social que se necesita Niños y jóvenes de Texcoco participaron en el concurso de pastorelas que llevó a cabo el movimiento antorchista en este municipio Niños y jóvenes de Texcoco y Atenco participaron en el concurso seccional de pastorelas y villancicos del movimiento antorchista Donde contagiaron a todos los asistentes con sus creativas interpretaciones Y compartieron mensajes de unidad, prosperidad y fraternidad entre el público ¡Gracias! 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 Este concurso tuvo el objetivo de conservar vivas las tradiciones de las fiestas decembrinas Por lo que los participantes de villancicos interpretaron los cantos más populares Como Noche de Paz, Los Peces en el Río y El Burrito Sabanero En otras noticias en Querétaro, la posada que organizó el movimiento antorchista en la capital Fue bloqueada por elementos policíacos, vamos con la información La posada que organizó el movimiento antorchista en la capital de Querétaro Cuya planeación tenía como intención realizarse como un acto de protesta en la plaza principal de este estado Debido a la falta de solución a demandas básicas por parte del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién Fue bloqueada por elementos de seguridad Quienes no permitieron la realización de dicha posada ¡No queremos represión! ¡Exigimos solución! ¡No queremos represión! ¡Exigimos solución! ¡No queremos represión! ¡Exigimos solución! Por lo que los queretanos comenzaron una manifestación pacífica Gritando en una sola voz Consignas que evidenciaban la represión que viven por parte del gobierno de Domínguez Servién Hasta aquí con la información de hoy Es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales Se suscriban a nuestro canal de YouTube Y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención les deseo que tenga un excelente día ¡Vamosnos! ¡In purest v 44 de Chang'e! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! technologies